Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros que lloran Aguas sin cauce, ríos sin mar, penas y glorias, penas y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final, las obras que dan las gentes se van Otros que vienen las continuaran La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuántos te alaban si triunfando estás Y si fracasas, quién comprenderás Los buenos que dan los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final, las obras que dan las gentes se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual En cualquier parte no importa el lugar Hay hombres buenos que son de verdad Hay hombres buenos que a morirse van Al final, las obras que dan las gentes se van Al final, las obras que dan las gentes se van Otros que vienen las gentes se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Al final, las obras que dan las gentes se van Al final, las obras que dan las gentes se van Al final, las obras que dan las gentes se van